Hola a todos, este es Mr. Villalobos. Hoy la lección es 2-digit divisor, o dividido por 2 digits. Antes, aprendimos cómo dividir usando 1 digit, como en este ejemplo. 24 dividido por 4. Pero hoy vamos a dividir usando 2 digits, como aquí. 357 dividido por 17. Así que, de nuevo, el tema de hoy es dividiendo con 2 dígitos. Antes vimos, aprendimos cómo dividir usando 1 dígito, como 4 entre 24, 5 entre 30, 6 entre 36, etc. Pero ahora vamos a aprender a dividir utilizando 2 dígitos, como en este caso. Ok, so, our first step, nuestro primer paso, es posicionar los números. Sabes que el segundo dígito, o el menor, lo vamos a poner afuera, y el primero o el mayor, lo ponemos adentro. Recuerden que este dígito, este de acá, es el divisor, y el número que está adentro es el dividen. Lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá. Es dividen. Así que, el divisor va afuera, el dividen va adentro. Ok. Así que, ahora que tenemos posicionado acá, vamos a tomar los primeros 2 dígitos del dividen. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Recuerden que lo que queremos hacer es, queremos saber cuántas veces puede caber el número 17 en el número 357. Para hacer eso, tenemos que saber si hay algún número que multiplicado por 17 me dé 357. Tendríamos que ir probando con varios números para saber si hay uno o sí. Pero nos va a tomar más tiempo. Por lo mismo, vamos a tomar solo los primeros 2 dígitos. Vamos a ir paso por paso. Entonces, ¿Hay algún número? No, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces cabe 17 en 35? ¿Cuántas veces cabe 17 en 35? Puede que quepa dos veces. No estamos seguros, así que vamos a probar. Y vamos a probar solo multiplicando 17 por 2. Ya que queremos ver si cae dos veces. 2 times 7, 14. 2 times 1, 2. Plus 1, 3. 34. Entonces, 17 fits in 35. 2 times. 17 times 2, 34. 3, 34. We subtract this. 5 minus 4, 1. 3 minus 3, 0. Ok, así que estamos viendo de que 17 cabe en 35 dos veces. 17 por 2 es 34. Así que sabemos que cada dos veces ponemos el 2 arriba del 5. Multiplicamos, 17 por 2 es 34. Ponemos la respuesta abajo del 35 para restarlo. Y nos queda uno. Ok, terminamos acá. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque nos queda uno. El 7. We have to work still with number 7. ¿Qué hacemos con el 7? Lo bajamos. Lo ponemos al lado del 1. Y ahora vamos a trabajar dividiendo 17 entre 17. Así que, ¿cuántas veces cabe 17 en 17? Una vez. 17 por 1, 17. And there's no remainder. Así que esta es la respuesta, 21. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos acá. Lo siento. Tenemos acá. 743 dividiendo entre 35. 743 dividiendo entre 35. So again. We place the digits. Posicionamos los números. Tomamos los primeros dos dígitos. Y tenemos que buscar cuántas veces cabe 35 en 74. Vamos a probar con 2 de nuevo. Y vemos que cabe, si va a poder caber, cabe dos veces. ¿Por qué? 35 por 2 es 70. Así que si cabe en 74. 35 por 2 es 70. Tenemos, lo restamos. Nos queda el 3. El 3 lo bajamos. Ahora, ¿cuántas veces cabe 35 en 43? Solo una vez. 35 por 1 es 35. Restamos y nos sale 8. Y este es nuestro remainder. Y esa es la respuesta. Ya sabéis, qué tal robo. Vamos a probar acá. Esto es mucho interesante. Todo queda de boca para que caira. Y ahora, lo vamos a ver. Sicaramos y esperarnos. Cuando lo armentsanks, todo el curso.